Yo me voy, a la Roma yo me voy Estás ahí, en medio de la multitud En medio de ese mar de caras que te enamoran Ahí estás tú, estás ahí Como te digo que te vi Que en la función de ayer estabas Y si te gustó, también tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música le di Y una fan enamora Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena su pared con fotos tuyas En la que vive como tú De la poesía En la enamorada Que te esperas de tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión fuerte a la almohada En la que te amo aunque tú No sepas nada Estás ahí Y aunque imagines que no sé En cada letra estás plasmada ¿Qué vas a hacer después de aquí? Y ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música le di Y ya leí tu carta Y ya leí tu carta Una fan enamorada Es una lágrima besando una sonrisa En la que llena su pared con fotos tuyas De la que vive como tú, que tú, de la poesía Una fan enamorada, que está esperando a tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada, en la que te ama Que tú, no sepas nada, eres mi fan enamorada Y yo soy el que te ama, yo sé que tú me mandas nalga Por eso, nena, me haces falta Que eres mi fan enamorada, y yo soy el que te ama Mil fotos en tu pareja y tú en mi mente, donde quiera que estés Que eres mi fan enamorada, y yo soy el que te ama Si tú me das el corazón, yo te regalo Mira, 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 mira pa'ca Porque estás ahí, y yo te pido Eres mi fan enamorada Tú eres la fan enamorada Eres mi fan enamorada ¡Catapum! ¡Aplausos, aplausos señores! Ahí vamos Oye, llegaron hasta la Loma Yo me voy, para Loma Yo me voy, para Loma Yo me voy